¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? El día de hoy traigo un vídeo muy interesante en el cual vamos a desgranar cuáles son los mejores Pokémon de Pokémon GO en la actualidad. Sí, cuáles son los mejores Pokémon de Pokémon GO. Y Keybrons, ¿y esto a qué te viene ahora? ¿Por qué quieres hacer este vídeo ahora mismo? Pues Keybrons, básicamente porque hoy tenemos un cambio de liga, ¿vale? En el GO Battle League, en la liga de combates GO, y entonces, pues, influye. Influye el saber cuáles son los mejores Pokémon para las ligas que vienen en cuáles son los mejores Pokémon del juego. Y por eso, pues, digo, mira, pues, pum, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Os voy a explicar, básicamente, cuáles son las ligas que vienen, que básicamente estábamos en la liga Ultra, la liga Ultra Remix. Pues hoy se acaba a las 10 de la noche España y viene la liga Master Ball. Viene la liga Master Ball Classic y viene la liga la Copa Chica Selvática. Deciros que, para saber cuáles son los mejores Pokémon del juego, nos vamos a centrar en la liga Master Ball, ¿vale? La liga Master Ball, sin restricción ninguna, es la que nos va a determinar cuáles son los mejores Pokémon de este juego. En la actualidad, ¿vale? Próximamente, pues, llegarán otros Pokémon que a lo mejor son mejores que los que hay ahora, ¿vale? Eso es lógico y normal. Vale, básicamente, Keybrons, vamos a enseñar un poquito qué es la Copa Chica. Un momento, rápido, ¿vale? Porque ni yo mismo ahora mismo sé lo que es, sé que es de 500 puntos de combate. Aquí la tenemos, ¿vale? Se podrán usar Pokémon de 500 puntos de combate o menos. Se podrán usar tanto los que evolucionan como los que no, da igual. Y están permitidos los Pokémon de tipo normal, planta, eléctrico, veneno, tierra, volador, bicho y siniestro. Nerfeados, más que nerfeados, prohibidos, ¿vale? Baneados de la liga serían Shackle y Smirgol. Estos dos no se pueden usar. Supongo yo que porque estarán rotos, no lo sé. Yo sé que Shackle tiene un montón de defensa y para tirarlo, pues, es como un Blissey, pero en lo pequeñito, ¿vale? Los mejores Pokémon para esta liga, os los voy a decir así rápidamente. Son Potony, Stamfish de Galar, Altaria, Shelmet, Skarmory, Jiglitaf, Chansey, Scrafty, Scorrupy. Y diría Skorrupy y Shadow oscuro, pero no, os voy a decir Swineup, ¿vale? Estos son los 10 mejores Pokémon. Porque el oscuro y el normal, pues si es mejor el normal, ¿para qué vas a usar el oscuro, no? Es que es absurdo. Pues ahí está. Vale, Keybrons, sinceramente, cuidado con Cotony que está bastante roto, ¿vale? Bastante roto, porque además es uno de los que gana, ¿vale? A el Stamfish de Galar, que es el de segunda posición, gana a Deino, a Chikorita, a Scrafty, a un montón, ¿no? Pierde, sí que es verdad, contra Pokémon como Masnow, Shelmet, Ducklet, Swineup, Onix y demás. Pero está bastante roto, ¿eh? De la misma manera os tengo que decir que Stamfish de Galar creo que será otro de los que estarán en todos los equipos, ¿vale? Así que, ¿por qué? Porque gana a Deino, gana a Ducklet, a Swineup, bueno, gana un montón de Pokémon, ¿vale? Cuidado, aquí tenéis los 10 mejores, podéis usar más, por supuesto, podéis usar a Ducklet, Deino, podéis usar a Swineup, Wimsicott, Forre 3, Skarmory, lo que os dé la gana, ¿vale? Por usar lo que os dé la gana, pero estos son los 10 mejores y si encontráis un equipo que os pueda llevar a la estabilidad de poder ganar con un equipo top, pues, oye, mejor que mejor, ¿vale? Mejor que mejor. Vale, voy a pasar a la Liga Master Clásica. ¿Qué es esto del clásico, Keybron? ¿Esto qué es? Pues son los mejores Pokémon hasta nivel 40. Más de nivel 40, no. ¿Por qué? Pues porque no pueden entrar, no hay XL, para deciroslo así. Sí que puede ser nivel 41, sí, es un Pokémon que tienes de Best Buddy, ¿no? De mejor compañero, pero ya está. O sea, como mucho sería de Best Buddy, uno de los tres que pongas en tu equipo y ya está. Así que vamos a hablar de ellos que son Groudon, Melmetal, Ibeltal, Lugia, Garchomp, Dialga, Joho. Luego tenemos también a Zekrom, Dragonite Oscuro y Giratina Origen. Estos serían los 10 mejores, también os digo. Mewtwo, Snorlax Oscuro, Zamacenta, Hero. Me extraña un montón que se cuela aquí Zamacenta, pero aquí está. Palkia, Mamoswine, Meloeta. Nos ha jodido, Mayo. Meloeta se pone aquí. Ostras tú. Vale, pues hay cambios en esta, ¿eh? Hay cambios, cuidado. Tened en cuenta, ¿vale? Que aquí para encontrar un Pokémon que no sea legendario estamos hablando de Dragonite y Oscuro, ¿vale? O Snorlax y Oscuro, o si no ya vamos a Mamoswine, que sería el mejor sin ser Oscuro, ¿vale? Está, ojo, ¿eh? Después así que tenemos a Dragonite y así que tenemos a Snorlax, Togekiss y algún que otro. Pero cuidado, ¿eh? Porque esta liga se presume complicada. A mí es una liga que no puedo jugarla. Me dirás, ¿por qué no la puedes jugar? A ver, poder podría, pero por ejemplo, tengo algún Pokémon, pues por ejemplo, yo que sé, tengo un juego, a lo mejor, que le he dado dos veces más poder. Y es nivel 41. Ya no lo puedo usar en esta liga. Entonces hay muchos Pokémon que ya no los tengo para esta liga. Entonces es un poco, pues difícil, ¿vale? Para mí jugar esta liga. Entonces la que me centro y la que me gusta más, sinceramente, la liga que más me gusta es la Liga Master. La Liga Master, que en esta es la que nos dice cuáles son los mejores Pokémon en Pokémon GO en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque sí, porque son los que tú puedes llevar los Pokémon a nivel 50 o 51, si lo tienes de Best Buddy, entonces es en su máxima esplendor, ¿no? O sea, a tope, los Pokémon a tope. En la actualidad que pueden estar a tope de Pokémon GO, ¿qué Pokémon son los mejores, Keyblon? Pues tenemos que en el número 1 nos encontramos a Lugia. Sí, Lugia. Un Pokémon que en un principio no era muy bueno en el juego, pero poco a poco, con los ataques que le han ido metiendo, los nerfeos y las cositas que han metido en los ataques, pues le han hecho que se coloque en el número 1. Es un Pokémon que va con cola dragón de primer ataque, con ataque aéreo y con aerochorro, que este es Legacy, el aerochorro. Y tenemos que gana Pokémon como Mewtwo, Dragonite, Gyarados, Groudon, Garchomp y pierde contra Dialga, Giratina, Togekiss y Beltal, Metagross. Es una bestia, ¿eh? Giratina es una bestia, hay que decirlo. Ay, Giratina, perdón, que se me va la olla. Lugia es una bestia. También deciros que otra bestia y que está empatada en score, ¿vale? En puntuación, fijaros, es Melmetal. Uno de los Pokémon que más se usan y que todo el mundo tiene, porque las cajas Meltan son gratis hoy en día. Y estás ahí, pim, 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 y todo el mundo tiene en XL. Si quiere, pues, ojo, ¿vale? Ojo porque está bien puestecito. Yo suelo usar al topo contra Melmetal, tener en cuenta que el topo es Excadrill. Pero cuidado porque el topo, o sea, es que Melmetal está bien cubierto con el ataque de tipo lucha que tiene. Porque revienta al topo, ¿vale? Bueno, no lo revienta del todo, pero lo puede reventar. Entonces tendríamos que parar, ¿no? Algunos de los ataques y acertar. Que sea una Fuerza Brutein o una Avalanche y te estén intentando, pues, hacer, dar gato por niebre. Así que cuidado, Melmetal está bastante OP. Tenemos a Dialga también, tenemos a Ho-Oh, Ibeltal, Zekrom, Mewtwo. Ojo, porque aquí Togex XL se mete en el rank 10, ¿vale? Primer Pokémon que no es legendario y se mete. Togex, Reshiram, tenemos a Ho-Oh, Oscuro y Mewtwo Oscuro. Esto no los voy a contar porque ya los he nombrado anteriormente. ¿Vale? Bueno, sí, Mewtwo, sí, los he nombrado anteriormente. Así que no los voy a contar. Además, son peores que los no oscuros. O sea, ¿para qué te vas a subir un oscuro si tienes el normal mejor, ¿no? Es absurdo. Mamoswine. Cuidado que se vuelve a colar por aquí, ¿eh? En el top 10. Muy guapo, Mamoswine. Ojo. Y tenemos también a Landorus Incarnate, ¿vale? En la forma Incarnate. Tenemos a Zacian Hero. Que se cuela aquí. Se mete Zacian. No me lo puedo creer. Increíble. Tenemos a Zapdos y tenemos ya a Excadrill. Otro de los que yo os decía, ¿no? Que a mí para este me encanta. Pero es bastante débil. Sí que es verdad que ataca rápido. Pero hay que saber manejarlo a Excadrill, ¿vale? Tenemos a Giratina Alterada. Snorlax Oscuro. Groudon. Metagross. Palkia. Dragonite. Que se va hasta la posición 23. Con lo bueno y lo top que era Dragonite anteriormente. Con el tema de los XL se nos ha bajado bastante. Tenemos al Forma Totem del Andorus. Tenemos al Yara 2 Oscuro. Tenemos a Zapdos por encima del Yara 2. Tenemos a Giratina Origen. Dragonite Oscuro. Silveon. Que realmente sube bastantes puestos. Pero yo os diría que para qué. O sea, si tenemos ya a un Togekiss que es del top 8. Pues para qué te vas a hacer otro hada de este calibre. Bueno, si no tienes un Togekiss bueno. Ni Caramelos XL. Y sí que tienes de Eevee. Pues sí. Te recomiendo que te lo hagas. Porque está bastante guapo. Gardevoir Oscuro. Que también es una auténtica bestia. Kyogre. Tenemos Pokémon muy interesantes. ¿Vale? Muy pero que muy interesantes. Estos son los mejores Pokémon de Pokémon GO. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Vale? Que lo apoyéis con un like bien fuerte. Que comentéis cuál es vuestro Pokémon mejor de Pokémon GO para vosotros. ¿Vale? Y bueno. Suscripción y campanita siempre. ¿Vale? Van a estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal. Mucha pero que mucha suerte en vuestras peleas. Ya sean de GO Battle League. De PvP. De The Rides. De gimnasios. En cualquier pelea. ¡Boss! ¡Qué, Bron Gamer! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Gracias por ver el video.